En el año 73, nada menos, es un 15 viejos castrosos, 15 viejos zapatos, que me prometieron que desde hace 10 años abrió mi favor, mi mujer, y no me prometí, lo que va a dar la bruta. Señoras y señores, esta es un ejercicio, bonito y hermoso, y vamos a hablar, porque se puede entender lo mejor y me parece que estoy seguro que ustedes van a contar. Se puede entender lo mejor y me parece que ustedes van a contar. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!